Hola, soy Pepe Rojas, quiero mandarle un saludo a todos los niños de las escuelas oficiales de la U. Espero que sigan adelante, que estén muy bien. Hola, soy Gonzalo Espinosa, quiero mandarle un saludo a los niños que participan en las escuelas oficiales de la Universidad de Chile. Un abrazo grande, estén bien. Hola, soy Fabián Carmona, quiero mandarle un saludo muy grande a todas las escuelas oficiales de la U. Espero que asistan y nos va a ir muy bien. ¡Suscríbete al canal!